¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de DOOM! ¡Estoy perdiendo capacidad de memoria! ¡Control de funciones neuronales mínimo! Me ha dejado Kunga, que es un habitual en los comentarios. El vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del vozo. Usa el clisor para apagarte. Entonces, el portal de Marte se cerrará para siempre. No permitirá a nadie, en general, el pozo sin tener. Pero seguro que eso es lo que quieres, ¿no? ¡Es tu trabajo! O sea, que si ahora voy al infierno a destruir el pozo, me voy a quedar en el infierno. No tengo manera de volver. Bueno, que Kunga lo que nos ha dejado, que es un habitual del canal, es que cambie. Que tengo varios tipos aquí de secundaria que no las he visto. Tengo granada de fragmentación, holograma y granada de absorción. Entonces, la de absorción no se haya probado, pero desde luego el holograma no. Entonces, vamos a probarlo un poquito para ver qué es lo que va antes de que se nos acabe el juego. No habrá algo aquí abajo, ¿no? ¡Ay! Yo me quería haber tirado. No sé si me hubieran dejado. No, no dejan. Esto tiene... Tiene un collider mágico que flota en el aire. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta? Que es uno de estos juegos en primera persona, pasa mucho, ¿eh? En el que no tienes piernas, ni sombra, ni nada. Realmente eres un arma volante. En fin. Destruye los procesadores TV2. Bueno, aquí va a haber unas luchas que te cargas. ¡Uy, va! Yo estoy flotando por sitios que no sé yo. Debería dejar ya de vacilar tanto. Punto de mejoras de armas me han dado. Con 8 puedo hacer algo guay. Si es que no tengo, me falta algo ahí. No sé. A ver. ¿Esto qué es? ¿La metralleta normal? Es que lo que no sé es cómo saber qué arma es. ¿Dónde la veo? Esta mira táctica. Si es que no uso nada de esto. Tengo más o menos ya todo compradísimo. ¿Esto qué es? La normal, la puedo... Te mueves a todo el cero que usa ese tiro de energía cargado. Muy bien. Yo qué sé. Pues por comprar cosas, por gastar. Pero vamos. No estrellas 5 me da. Me quedan todavía 4 más. Joder. No había una de 3 por ahí que no había usado. La de la escopetilla esta no era... Bueno, aquí. Ya está. ¿Qué más da? Copia de seguridad de Vega. Lamento muchas cosas, Dr. Hayden. Vale, acabamos esta pantalla. Mata a 3 demonios con una gran fragmentación. Pero si es que no las he usado porque no sabía ni que las tenía. Secretos buenos. Exploración como la mitad. Guardias de élite no sé qué son, por cierto. Ah, las fichas de Pretor. Al destruir Vega has creado un portal directo al corazón del infierno. Ahora debéis abrir de paso hasta la fuente de potencia de la UAC. Conocida como el Pozo. El Crisol te permitirá absorber y contener la energía del Pozo para siempre. Bienvenidos a el Pozo. Curioso. Que la parte más chunga del infierno sea el Pozo. No hablamos de granjas de cerdos, ¿verdad? Bueno, antes de empezar un batallón gordo aquí contra los demonios me podían salir un par así, ¿no? Para ir calentando y yo probar mis cosas. Vale, aquí me dan una... ¡Heavy Machine Gun! Una Dillinger, Dillinger... ¿Cómo se llama esta? Bueno, ¿cómo se llame? No es una Dillinger, Dillinger, yo creo que es un revuelvo de policía. Una Gatling. Joder, sí que he saltado, ¿no? Allá abajo ya se ven bichos, ¿no? Bichos que no les gusta, porque ya me están disparando. Si haces el doble salto abajo ya no te... Vale, pues vamos a ver qué es esto. Vale. Ahí se ha quedado el mío, entonces parte de los disparos se van para él y yo esto, ¿vale? Ahora vamos a cambiar otra vez. ¡Cojones! Tenía algún bicho por detrás que me ha destrozado la vida. Ni me he enterado que estaba. Saldrá ahora para ver qué era, ¿no? Pues ya nunca lo sabremos. ¡Oh, esto no lo habíamos visto! Un poquito más de escudo, que ahí siempre viene guay y tal, ¿no? Cosas ahí como que dan ganas de saltar y ver qué hay por ahí, pero yo creo que no va a haber nada. Vale, tenemos el portal ese del puto infierno, me imagino que sea donde tenemos que ir. También llama la atención esto aquí colgado, ¿no? Como con un gancho del ojo de una calavera. Vale, tenemos la de absorción ahora. A ver cómo va. Punto de control alcanzado, me pone ahora. ¿Y por qué antes no? Porque salté raro. ¿Y cuál es el bicho que me ha salido a la espalda, que ha salido de la nada? Porque a mí no me ha matado uno de estos de delante, vamos. Segurísimo. Vale, eso de ahí puede que ayude. Eso es una granada de absorción. Hostia, vale. Reventaos vosotros. Que no tengo ni idea de qué me ha matado antes. Aquí tenemos más cosillas. Vale, aquí puedo disparar unos portales. Vale, un grandosaurio de estos. Otro grandosaurio. El tío que se teletransporta. Oye, yo tengo cambiado la sensibilidad del ratón o algo, ¿eh? No, estoy yo y cine. Espera. La liamos ahí un poquito. Venga, déjame, déjame, déjame. Bueno, no he dado tiempo a cargármelos. No, 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 no. Esto es el vacío, mierda. Es que no se puede ir para atrás a lo loco en el puto infierno que te caes a los sitios. Vale. Bueno, es que tenemos unos pocos bichos Por todos lados Vamos a ver ¿Con qué arma voy yo a gusto por la vida? ¿Con esta o me la quiero guardar para luego? ¿Qué ha pasado? Que me he metido en un portalillo de estos Vale, ahí tengo un simbolito Que me lo voy a guardar Para pasar a arte para si me quiera falta Venga, anda a darme vida Se han matado yo solos Porque a este no le he dado yo para que se ponga Ay, la hostia, ya vienen estos Mira, anda a darme otro arma Vale, venga No, contra esos bichos No sé, qué precioso ¡Oh, no, no! ¡Que estoy con tres de vida! Me las he comido todas Si el día que no se está, no se está Está claro que yo no estoy para el infierno Vamos a ver No, esto Joder, es que ya se me quitan vida hasta estos Mediocres de la vida ¡Que es nuevo berserker esto! Estoy haciendo gilipollas Venga Venid los de los empujoncitos Anda Los cabestrillos estos empujiles Que no me intereséis vosotros Yo quiero A ver, ¿dónde estáis? Los oigo pero no os veo No quiero estos Tío, quiero estos Estos me quiero cargar Para estos me ayuda mucho Vale, voy aquí haciendo el tonto detrás de bichos Como los podría estar cargando así de fácil Vale, se me ha acabado Y me han quedado de estos Y saben saltar Por lo que se ve Bueno No puede ser tan jodido Y ahora Vamos a irnos cargando A los pequeñitos Y luego me voy a Porque me falte de los De los toretes Ahí hay un torete A ver Ven Y te encalomo aquí por detrás Un par Y a tomar por culo Venga Ahora que ha salido por ahí Uno de esos Bueno, eso no me preocupa Vale Lo que tiene detrás Si me preocupa más Pero Algo había que hacer A ver Con qué les doy Con esto te doy Vale Ahí va Que tú no eres lo que yo pensaba Vale MN viene esa proteccioncilla Muy bien Me estáis fastidiando aquí No, 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 no Déjame Joder Me lo ha matado él Y entonces no me da la vida De la ejecución A ver Cojones No No, no, no No nos dan dos con tonterías ¿Eh? Vale Dame tu vida Que tampoco es mucha Pero para algo valdrá No hay por aquí Tío A ver Guay Este me va a dar Muchima vida Sí, hombre Guay, guay, guay Venga Vamos mejor Parece que estamos Vale Hombre Empezando ya de entrada Con el punto Verse que pues Con el puto Este pues Ayuda bastante Que quieres que te diga No parece que hubiera Mucho más por aquí ¿No? Vale Lo que no se responde Se sigue Yo no he visto Ninguna otra salida Se habrá abierto Alguna puerta Al vencerlos a todos Ahora o algo Pero yo no voy a dar Ninguna manera De avanzar Esta puerta Se ha abierto Sí Vale Se supone que allí Es donde queremos ir Y este tipo de puertas Porque una luce Y la otra no Se oyen bichos Bueno Estos A ver No sé muy bien Ha salido volando Como la media hora El bicho No sé Casi que Perdonadme Que voy a ser Un poquito clásico Contra estos bichos Esto viene muy bien Hombre Anda Si tengo por aquí También Bichos Bueno Pues nada Me dará el más tonto El bicho más tonto De todo el juego Es que para estos bichos Vienen muy bien Las granadillas Por aquí hay un camino Qué interesante Con explosivos Vísceras colgadas Por todos lados Y tal Bueno No sé qué esperas Del infierno Tío Ahí va No 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 Tío No me jodas Que al que tengo que matar Es a ese Los demás No me toquéis Muchos Me dices un ratito A tomar por culo Todos No 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 Bueno Que me mato A ver Cojones Cojadme algo Venga Que me aclaro A ver Que arma quiero Este Anda Seguido aquí subido Yo estaba viendo Bolas salir de la nada Pues no le me ha compensado Meterme aquí Para coger un poco de mierda Y que me cueste más De lo que he cogido ¿De dónde ha salido? Tío Si lo pasa Por ahí no estabas Vale Por ahí se ven cosas Que a lo mejor Es hacia dónde hay que ir Porque por aquí no hay salida Pero claro Saltamos a por eso ¿No? Como que te lo pide el cuerpo Venir aquí a por esto Pero claro También quiero saber Qué hay por ahí Pero también quiero saber Qué hay por aquí Ven tú también No te atreves Pues yo sigo a lo mismo Si que se ha debido Atrever a alguien Anda Ponemos ahí un bicho No, no No es buena idea esto Estoy muy malito Muy malito Pero muérete ya tío Y dame toda esa vida Gracias Bueno Vamos a ir por dónde Se supone que teníamos que ir ¿No? O me estoy flipando Ya no sé ni por dónde voy Ni por dónde debería ir Estos bichos Por aquí No me molan nada Es que no tengo espacio Para esquivarte tío Ola Es que dos bolazos de esos Me ha reventado Joder Qué malo Ahora volver a hacer Toda esta mierda No estoy hoy fino Y es una pantalla Que te pide Oye Enseguida te pone No es así que me hayan venido 500.000 juntos Ni nada por el estilo Pero sí que te exige Porque Te meten situaciones Que si no estás fino Patapunch y spunch Esto se me regenera Y la otra munición No lo sabes Jaja Mira Así que os he ido a más Algo de vida Pero uno cerca Pues me sonan muy cerca Es que nunca sé Cuando los tengo cerca Y cuando no hay Me sonan como que siempre Estuvieran súper cerca Nos ha muerto Con esa granada Nos queremos meter aquí Bueno Al menos sabemos Lo que viene Pero que no se ha muerto El cabrón ¿Desde cuándo No te mueres Con dos de esas? Va por culo Toda la protección Que he ganado Y las balas De eso Me cago en la leche ¿Con qué voy yo Por la vida ahora? Un poquito de esto Para estos de por aquí Esto me ha debido Dar ya Vale 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 Por ahí arriba No había Así que Yo de dónde he venido De aquí Yo voy a ir Por aquí Anda la hostia Un mapa Total Ni le abro el mapa O sea que Me da un poco de igual Que estuviera eso ahí O sea que antes No he salido Por donde he entrado Me he ido ya Para acá Vale Aquí no había Un redondo De estos Mira el redondo Me cago en tu leche Muérete Vale Primer redondo Pasado Pero creo que venía Otro redondo De ternera De estos Ahora Míralo el cabrón No Es que me voy a matar ¿Qué hago ahora? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué te...? Tonto soy Eso ha sido un suicidio Y dos veces Que me va a matar El mismo redondo De ternera Esto no es normal Venga anda Es que a vosotros Os podía matar realmente Con esto ¿Puedo ir por la vida Con esto y mataros? Me iréis dando vida Además Bueno A lo mejor No me puedo fiar Del tiro único Pero Que así no Me gasto yo Tantas balas Con estas Que son infinitas No ni granadas Claro Me estáis vacilando Ahora ¿Cuántos necesitas tú Para morirte? No se ha muerto Sigue ahí En el puto cielo Y yo Escondiéndome Por detrás De los sitios Que no es normal ¿Te quieres morir ya? ¿Por qué no se ha muerto? ¿Que eran dos? ¿O qué? Es que no lo entiendo Al final Nunca me sale rentable Entrar aquí Yo no sé por qué Sigo entrando Bueno Todavía me faltan Las Cabecillas Estas Que se tiran Por ahí Venga Vení Ahora sí Vale Este ha sido Sin mucho trauma Y el que viene ahora Uy va Uy va Que no me puedo mover bien Cuando estoy en ese modo Vale Destrozadico Hola Otro que me ha salido De la nada Si están cerca La escopeta Es que la super escopeta Es muy super escopeta Y mucho super escopeta Ya Es que me salís Al lado de la granada Para ver si me inmolo Y no No soy tonto ¿De dónde cojones Han subido Si no hay nada debajo Y ahora ¿Qué hago? No tengo muy claro Por dónde debería ir Ahora Esto es el fin Del mundo No se queda Tengo claro Desde dónde he venido He venido desde esa Bueno Mira Cojones A ver A ver Quién tenemos Aquí delante Punto de control Alcanzar ¿Qué es? ¿El final ya esto? Mátalo Dice No Final Final No sé Pero Vamos Que aquí vamos A tener Jalea No sé Me lo decían A mí O a uno De estos En plan Mátalo Al que ha venido Es un buen mapa El que tienen aquí montado Y ese bicho Está volando No sé Cómo lo verás Está agarrado De la pared ¿Qué le pasa? Todavía no ha saltado Aquí Ningún Pero Aquí deberían salir Tíos Pero vamos Vale Dejadme Sorpresa Es que con dos A la vez No sé yo Si esto es mucha sorpresa Vale A ver Van de lucha munición Que me tienen que compensar Lo que me he dejado aquí Pues sí que dan bastante La verdad Me han dado Un especializado Daño cuádruple Lo mismo En el momento Me tienen que salir Bichos Muchos más gordos Los comata a la super distancia Aún con escopeta Pero claro Me tienen que salir Bichos gordísimos Y me he cogido El daño cuádruple Sin querer Como esos Vale Aquí tengo una Debe fucking gun Que no me la puedo ni coger O sea que habrá que gastarla Tío A ver Que me cargo a los Mindumbis Porque si no No dejáis aquí Jugar a los mayores Onda Me ha hecho como Doble disparo Voy a hacer eso Hostia Tengo de los bichos De los dos tipos De los invisibles Y de los que no Vale Vamos a ver Tío Es que ese de ahí arriba A ver como me alcanzas Vale A ver Vamos a pensar Un poquito Por favor Bichos de estos Joder Ya los he gastado Contra el más pobre Vale Uno destrozado No Me la he explotado Contra a mi mismo Pero si así De gilipollas Bueno El caso es que Nos hemos cargado A alguien Pero aquí tengo Otro Star A ver Vamos a ver Hostias Siempre hay un Mindundi de esos Tocándome las pelotas Es que se puede dar Doble disparo Ahora me entero Yo Que aparte de ser Más potente Una vez que ha cargado Puedo hacer Pum pum Vale Por ahí salen Más muchos A ver Que son Calavericas De estas Que no se cansan De salir De estos Hostia A pesar A pesar Que era Un bonus Estaba Si lo cogía Voy un poquito Mal de vida Me vendría bien Ejecutar un poquito A lo mejor Si me vienen Muy tontos Con la B-fucking gun Hostia Vale Dos de estos Y me queda Poca salud Y pocas armas Para lo que debería ser No sé que he matado Pero me han dado Y bastante vida Que me puede salvar Vamos a plantearnos Mejor las armas A ver Que podría tener Yo por ahí Esto Vale Dame toda esta salud Por favor Que me va a hacer falta Y tú muérete Claro que La hostia esta De dar así No es lo mismo Dar con este arma Que con una pistolita Sabes También debería ser Distinto Vale ¿Solo era esto? Vale Pues me esperaba Algo bastante más chunga No me puedo ni llevar Este punto de b-fucking gun Por ahora Vamos a investigar Un poco esto Y creo que lo vamos A dejar aquí Bueno No sé si Investigar El próximo día Me tocaría cogerlo igual Si volvemos a cargar La partida Hemos ido avanzando Como tres zonillas Por el infierno Pero De hecho Es que ahora mismo No sé ni para dónde Tengo que ir No sé qué camino Se me ha abierto Por esto de aquí A lo mejor Ah Por estas escaleras Que no sé Que las bloqueaba antes Pero que ahora Había ahí como una puerta Es que En el La verdad es que Tiene poca lógica Eso No te fijas Porque es un juego Más de La historia Y la lógica interna Y tal Mientras tenga buen aspecto Sabes Esto Que sea sangre Tal Volando Pero es el infierno Y tal Te importa eso más Que la congruencia De verdad De la historia Que es un poco tonta Porque Quiero decir En Marte Todavía tenía sentido Oye Vamos a cerrar Las puertas En plan Exclusas Para que no salgan Los demonios Por todos los lados Entonces hemos detectado Demonios en esta zona Pues Está como todo cerrado Para que no se expanda Entonces hasta que no te cargas A los demonios No se abren esas puertas Y no puedes pasar En Marte tiene sentido Porque son instalaciones Pero esto Que es el puto infierno Eso de No bueno Pues cuando se mueran Todos los demonios Se abrirá mágicamente Una puerta con pinchos Pues es un poquito Ya sacada de rabo Para retenerte En ciertas zonas En plan Combate en esta zona cerrada Que es casi como Un mapa multijugador Pequeñito Cuando lo has pasado Tienes unos pasillos Para llegar hasta La siguiente zona Cerrada Que es multijugador Funciona poco Si tienes un buen diseño De niveles Pero tienes que tragarte Estas cosas Que pasan por el medio En fin Seguimos con Doom Seguimos en el infierno Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Pero habéis Hecho muy mal A los demonios Porque los voy a matar A todos Bienvenidos A Doom 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 CC por Antarctica Films Argentina